Las chicas se sienten cada vez más seguras. ¿Deja sorprenderte? Dale. Manuelita vivía en Peguajón. Comienzan a desplegar todo su talento. Otro amor vendrá. Quieren ser parte de la banda más importante de todas. Como un libro el corazón nos enseña que hay temor. Operación Triunfo La Banda. Este viernes a las diez y media de la noche por Telefe.